¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué dice de bueno? Buen viernes. Gracias, igualmente, señor. Sol, buena temperatura. El sol trae energía. ¿Cómo vino? Dinamismo. Y bueno. Y diciembre estará nuevo presidente. ¿Quiere que arranquemos con la fiesta o con la política? Porque tengo acá el flyer de la fiesta. No, y vamos con la fiesta. Bueno. Y vamos con la fiesta. Hablemos de la fiesta de Amén primero. Voy a ver si acá está el flyer. Mirá. 16 de diciembre. ¡Qué elegancia! Cámara empresaria. Fondo negro. Letras doradas. Letras doradas. 16 de diciembre, 21 horas. Una picadita ahí en la cámara empresaria. Otra que picadita. Para que la familia de Amén. A ver, los socios nuestros, los socios nuestros, por favor. Esto es el resultado, producto de un gran esfuerzo. No voy a hablar de las situaciones que estamos atravesando. Pero bueno, poder hacer esto es algo que nosotros lo hacemos con mucho esfuerzo. Pero también porque creemos y estamos convencidos que la familia de nuestros asociados merece pasar, disfrutar de una noche en uno de los mejores salones de la provincia de Buenos Aires. Divertirse, bailar, encontrarse con sus compañeros de trabajo, de otras dependencias. En este momento, como nunca, hace falta eso. Y especialmente, solidarizarnos absolutamente con todos, pero especialmente con los trabajadores de la salud. Que no la están pasando muy bien. Es pública las manifestaciones que están haciendo. Y realmente, desde la política, no se le está prestando la atención que se le tiene que prestar. Yo hice un posteo hoy en febrero y digo... Lo veo recién. Ayer héroes, hoy son indigentes. Así se titula. Esas palabras son reales. Porque en la pandemia eran nuestros héroes. Eran nuestros héroes. Y hoy son indigentes. Pero indigentes en serio, eh. Indigentes en serio. No, no... No voy a poder, no se puede en poco tiempo clarificar esto. Pero es realmente son indigentes. Ayer, ayer tuve la oportunidad de conocer y charlar con un profesional reconocido de Tandil que trabaja en terapia, que trabaja en una institución privada y trabaja en el hospital. Y la verdad, me contó algunas anécdotas de la época de la pandemia. Por favor, por favor. Las que pasaron, ¿no? Salir del hospital, el cuidado de encontrarse con su familia. Porque era tanto temor que no sabía qué contagiabas o no. Y otros profesionales que también pertenecen al staff de Amén, que llegaban a su casa y estallaban en llanto. Porque la presión que tenían, lo que digo no es nada que no se conozca. Tenían que tomar la decisión a ver a quién entubaban o no. Y llegaban tan estresados, tan saturados, que les generaba esa situación. Por eso digo, eran héroes. Eran héroes. Y hoy, la verdad, los sueldos que tienen, los sueldos que tienen son miserables. Miserables. No creo que no hay ningún gremio, ningún gremio que tenga los ajustes que tuvieron los empleados municipales en ningún lugar. Ni privados, ni estatales, absolutamente de todos los gremios. Y esto tiene que ver, tiene que ver con la política. Tiene que ver con la política que no se le presta la atención. Y no es que se gaste poco, no es que se gaste poco, porque el presupuesto en salud es importante. Es importante. Ahora, hay que ver también, Tandil ha crecido mucho. Tandil, yo digo que Tandil no crece, Tandil explota. ¿Qué capacidad teníamos de infraestructura, de personal y todo hace 20 años y qué capacidad tenemos ahora? Más, teniendo en cuenta la problemática que hay en general de la salud, que cuánta gente se queda sin cobertura y a dónde acude. A la salud pública. Y la salud pública tiene la obligación. No puede ser que una cirugía de una vesícula en el mes de octubre te pasen para febrero. Una radiografía de rodillas en los primeros días de noviembre te pasen para febrero. La salud tiene tiempos que son más cortos. Tiene tiempos que son más cortos. Y esta es la problemática. Y eso que tiene que ver con los profesionales, con el personal. Y si vamos a lo que son los insumos también, realmente la situación es difícil. Hay insumos que han aumentado mucho, otros que no se consiguen y otros que no están así. Así que bueno, y nos esperan momentos difíciles. Nos esperan momentos difíciles. Así que bueno, habrá que esperar que eso no se siga agravando. Y ya que estamos hablando de salud y del ámbito local, quiero decirles a la sociedad de Tandil, a través de ustedes, que terminamos el año superando los 80 profesionales que pertenecen al staff de AMEN, a consultorios de la familia, al centro de medicina deportiva, superamos los 80 profesionales. Y como digo, que lo he tomado un poco como eslogan, a pesar de todo, seguimos avanzando. Y hoy me, así, es como un chiste, le digo a los chicos acá en la farmacia de Rodríguez, y entra una señora que se jubiló del hospital y que conoce nuestra época, nuestros inicios. Le digo, ¿te imaginás que nosotros empezamos repartiendo pan y mirá dónde llegamos? Mirá si hubiéramos tenido un país normal y nos hubiéramos propuesto desarrollar otras cosas, ¿no? Claro. Es decir, 80 profesionales y la situación está mal para todos, no es que nosotros pertenecemos, no tenemos subsidios, nosotros generamos nuestros propios recursos, administramos nuestros propios recursos, honramos, honramos las cuotas de nuestros socios, honramos las cuotas de nuestros socios. Se tienen que sentir, yo me siento orgulloso de que a través de AMEN, nosotros hoy estemos brindando algo tan especial que es el servicio a la salud. Y seguimos avanzando en la construcción del edificio, un edificio con 800 metros cuadrados, que te cuento algo, el déficit de la política lo que genera. Nosotros compramos un ecógrafo de última generación en marzo-abril y lo pagamos al dólar oficial. Al dólar que en ese momento era 265, 270. ¿De qué año? Y después pedimos presupuesto por un mamógrafo. Claro. ¿Qué nos decía? No tenemos condiciones para darte precio porque no tenemos condiciones de venta. Pasó como un mes y medio o dos, nos pasan un presupuesto. Y sabés en qué condiciones, dólar MEP. Dólar MEP. Dólar MEP, claro. Dólar MEP para facilitar las prestaciones de la salud. Así de sencillo, ¿no? Bueno, Raúl, estamos hablando con Raúl Escudero, hablamos de AMEN. Ahora en un ratito vamos a hablar de la obra en sí, que la mencionaste ahí a la pasada, pero ahora vamos a profundizar. El globo de la salud. Exactamente. Muy bien. Lo haremos en algunos minutos nada más aquí en la mañana de la ley. Vamos a hacer una pausa, Raúl. Vamos a hablar de la política. Me gustaría empezar viendo cuál es tu perspectiva, ¿no? Un análisis del resultado electoral, qué crees que puede llegar a ocurrir. Y también sobre, en el mismo marco, el futuro del justicialismo acá en Tandil. ¿Puede ser? Perfecto. Arrancamos por ahí. Hay respuesta para todo. Raúl Escudero, queramos hablar en este bloque un poco de la obra, el globo de la salud. Bueno, cómo viene esa obra, plazos, un poco todo lo que se viene haciendo, que realmente muchísimo. Muy bien, muy bien. Bien, hasta ahora el inicio fue lento por trámites y porque es una obra importante. Parte de la obra es lo que se ve para arriba, pero también hay una parte importante de la obra que está bajo tierra. Claro. Que son los cimientos, es un edificio importante. Cada piso son de 400 metros, pero por suerte seguimos avanzando, seguimos avanzando a buen ritmo. Ojalá no tengamos faltantes de material. El hierro ya, ya pasamos la etapa del hierro y todavía nos queda algo, pero a buen ritmo. A buen ritmo y cada vez que me meto ahí en eso, digo, me vienen a la memoria tantas cosas, ¿no? Un poco que lo que te decía hoy. Digo, ¿cuántas cosas se pueden hacer cuando hay compromiso, cuando hay responsabilidad, cuando hay honestidad y cuando hay vocación de hacer las cosas, no? Y esto, digo, no está bien ser autorreferencial, pero a veces le criticamos tantas cosas al Estado, que es el que tiene los recursos y la obligación y la responsabilidad de hacerlo. Y, digo, nosotros seguimos con esto. Y plazos, plazos, yo soy, viste, medio soñador, medio soñador. Exigente. Y tengo un equipo que me acompaña, más allá que nosotros no hacemos la mano de obra, pero tengo un equipo que me acompaña en mis emprendimientos y en mis locuras. Y un grupo de médicos espectaculares que también se suman y tienen sentido de pertenencia en todo eso. O cuando tienen que aportar, aportan, sí. Por ahí, por ahí. Si el efecto León no nos provoca nada, por ahí. Mitad de año estamos viendo a ver dónde compramos un rollo de cinta. No para clausurar nada, precisamente. Y no de cinta aisladora. No de cinta aisladora, pero bueno, nada. Además, otra cosa. Estamos en una reestructuración y en una planificación muy, muy importante. Y a vos, Martín, que sos un poco el portavoz y el que siempre... ¿Quién es Martín? Pará, pará, pará. ¿Dónde está Martín? Martín Secheto. Que siempre, siempre está... Cualquier cosa, vos decís buen día, y él dice, hay que hacer un templo. Porque es buen día. Pero bueno. Y a todo el resto de los médicos, a partir de febrero, a partir de febrero, digo a partir de febrero, que puedas a partir del primero, el 10 o el 15, vamos a estar desarrollando absolutamente con todos los servicios la atención espontánea. Ah, pará, 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 bueno, explica un poquito eso. Pediátrica, pediátrica, clínica, y con todos los profesionales que se han sumado y la previsión de los... Debe haber por lo menos 10, 15 médicos que se pueden estar sumando de acá a febrero. ¿Atención espontánea? Sí, señor. Atención espontánea. O sea, que vas sin turno, esperás y te atienden. Sí, señor. Que ya lo estamos poniendo en práctica con... Hemos hecho un convenio con la cooperativa Falucho. Sí, señor. Hemos hecho un convenio con la cooperativa Falucho que tiene que ver con lo preocupacional y con la atención espontánea de la gran cantidad de empleados que tiene. Aprovecho para mandarle un saludo al presidente de la cooperativa. A Ricardo y también... Ricardo Buquet. Y también a mi ex compañero de consejo, Carlino Mancilla. Claro. Que trabaja y mucho. ¿Cuántos recuerdos ha dejado ahí en el consejo Mancilla, eh, Carlino? Sí, con Carlino nos juntábamos y con Facundo Llano y en 20 minutos hacíamos una ordenanza. Era maravilloso, maravilloso. ¿Qué trío? ¿Eh? Qué trío. Qué trío de ejecutores, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. El consejo del liberante es para administrativos, para libres pensadores. Si no, fíjate vos, el trabajo nuestro, por ahí yo soy un poco el referente, pero no soy yo solo. Y el de Carlino también, ¿no? Y en el consejo, la burocracia, la burocracia te absorbe, la burocracia te absorbe, es todo papel y demás, no podés hacer nada. Y mucho más cuando no tenés mayoría en el ejecutivo, termina siendo una idea volcada en un papel que duerme, por ahí puede ser importante, pero que duerme en algún cajón, un expediente, depende. Pero bueno, es una buena experiencia fue el consejo. Bueno, hablamos del edificio, pero habíamos hablado también del tema política, ¿no? Y una sorpresa, creo que una sorpresa fue la diferencia por la cual ganó Milay. ¿Cómo seguiste este último tiempo? Bueno, atento también a que acompañaste mucho a Rogelio Iparraguirre, pese a diferencias anteriores. Bueno, ahí sobre la marcha estuviste acompañándolo de manera muy presente. Contame un poco cómo viviste todo esto, todo el proceso. Lo previo, lo que pasó el domingo pasado, parece que pasó una eternidad, pero no, fue el domingo pasado. No, fue el domingo pasado. El balotaje, y el después. Mirá, yo lo que puedo decir, ¿sabés qué? Tengo la tranquilidad, tengo la tranquilidad que son ideas, ideas y pensamientos que yo las he manifestado muchas veces acá. No me diga que sos mileísta ahora. No, 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 me refiero a la situación, me refiero a la situación. Eso es verdad. No muchos se animaron a decir determinadas cosas, porque por suerte yo elegí no hacer política bajo relación de dependencia. Hago política con absoluta libertad de pensamiento, de criterio, sin pedir permiso y sin deberle nada a nadie. Mi antecedente, mi historia política siempre he sido opositor, nunca fui oficialista. 2005, fui opositor contra toda la estructura del PJ. 2008, conducción del partido. Fui en contra de todo, fui en contra de toda la estructura oficialista. 2013, la Cámpora necesitaba un sparring. Cambio justicialista se presentó y sacamos ocho mil y pico votos. Dije, el kirchnerismo no es mi lugar, frente renovador, vamos a interna, sacamos mayoría y minoría. Siempre di todas las batallas. Hasta que después dije, bueno, no voy a perder más tiempo, no me voy a desgastar y me voy a dedicar a otra cosa. La política es la herramienta para transformarle la vida a la gente. Y la verdad, no necesito ser candidato, no necesito estar en la política para cumplir ese objetivo. Modificarle la vida a la gente y vaya si lo podemos hacer. En realidad, el resultado de las urnas es sagrado. Es sagrado, hay que ser respetuoso. La democracia es el mejor sistema que tenemos para vivir, para elegir quiénes nos gobiernan. 40 años de democracia. Pero algo está mal. Y esto es lo que yo digo que venía a plantear. Algo está mal. 40% de pobreza, 10% de indigencia, problemas de salud, problemas de vivienda, inflación. Bueno, ¿qué tenemos para festejar? Esto es el resultado de lo que nos deja la política en términos generales. Absolutamente, cuando digo la política, digo absolutamente todos, los que gobernaron con mayor responsabilidad. Y la oposición también, que en algún momento, no nos olvidemos, que la oposición también fue gobierno. Bueno, en dos periodos no alcanzaron a terminar lo que tenían que completar. Hubo otro periodo que lo completaron completo. Si quien gobierna, gobierna mal, la oposición ve lo que está mal y no lo puede superar, sigue siendo tan malo como que gobierna. Pero, en definitiva, vos decías sorpresa, no sé si es tan sorpresa. Seguramente coincido con vos que la sorpresa más grande, la sorpresa más grande es la diferencia. Pero, si vos analizás el contexto que se dio, mi ley casi gana en la provincia de Buenos Aires. Mi ley ganó en 21 provincias donde los gobernadores ya tenían su resultado político que los favorecía o no, pero no estaba en juego. En los municipios de la provincia de Buenos Aires, tampoco. Entonces, ese es un contexto para analizar. Y como resultado, también cuando digo el resultado de mi ley. Mi ley le ganó al pro y al radicalismo juntos. ¿O no? Mi ley le ganó al pro y al radicalismo juntos. Y hubo actitudes, actitudes del radicalismo que parecía que era un acto vergonzoso decir que iban a acompañar a mi ley. ¿Cuántos dirigentes radicales que participaron en la interna salieron públicamente a decir, vamos a apoyar a mi ley? ¿Cuántos? ¿Recuerdan alguno así? Entre tanto, ¿tienen que acordar alguno? No. Somos prescindentes. La gente votó a mi ley porque quería un cambio. Bueno, esto también tiene que ver con el resultado que yo analizaba de la fragilidad, de la falta de representatividad, de la política tradicional en la cual incluyo el justicialismo con todos sus bemoles, al radicalismo y al pro. Digamos que no ganó mi ley, sino que perdió el resto. No, no sé si están así. Mirá, ¿cómo estaremos de mal que una persona que hace dos años irrumpe en la política agarrando una motosierra, diciendo que habla con los perros para que le den consejos y demás? Además, gana el ballotage por la diferencia que gana. Esto, hay que hacerse cargo de las cosas. Hay que hacerse cargo de las cosas. No podemos estar siempre y permanentemente diciendo que la culpa la tiene el otro. No. Si este resultado se da es porque los que tenían la responsabilidad de gobernar y ser oposición no han hecho las cosas como para que estemos mejor. Vamos cada vez mal. Esto lo he comentado muchas veces acá. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora estamos en una etapa donde, primero que nada, digo, hay que ser respetuoso del resultado de las urnas. Hay que ser muy respetuoso. Hay que aceptarla. Porque no es... Esto es como la justicia. Cuando está a favor nuestro es buena, cuando está en contra es mala. No. Esto es así. Es un proceso de mucha incertidumbre. De mucha incertidumbre. Hay mucho peronista que está un poco desorientado, ¿no? Fue como un golpe que recibieron que todavía... Sí, totalmente, totalmente. Pero además, los cambios que se proponen son muy bruscos. Los cambios que se proponen son muy bruscos. Vos decís, desaparece la obra pública porque no hay plata. Ya hay empresas que han empezado a mandar telegramas. El Estado tiene que ser un Estado eficiente. No puede ser deficitario porque si no, como estamos hoy, el Estado es un elefante blanco que no le alcanza. No hay plata que le alcance. Y admitimos, emitimos. Y en definitiva, la admisión la seguimos pagando. La seguimos pagando nosotros. Perdón, una pequeña observación. El presidente de la Cámara de la Construcción dijo que en realidad la mayor cantidad de despidos se ha producido porque, digamos, este gobierno, hablando de obra pública, no estaba pagando en tiempo y forma y eso ha hecho que empiecen los despidos. Yo entiendo que la situación se va a complicar, obviamente, en este sentido, si se cumple al pie de la letra lo que dice Milay respecto a la obra pública. El Estado no puede ser... ¿Por qué? Tenemos esta empresa que si es privada da ganancia, da superávit. Y el Estado es totalmente deficitaria. ¿Por qué? Porque en el Estado tenemos del 100% que trabajan, 50, 55 son necesarios, 40, 45 son ñoqui. Sí. Entonces, el Estado tiene que ser eficiente, tiene que honrar en todos los aspectos. Nación, provincia y municipio. Administrar los recursos de sus vecinos me parece que es algo que tiene que ser lo más delicado y lo más honroso posible. Pero bueno, el Estado no puede desaparecer tampoco. ¿Cómo va a desaparecer el Estado? Es imposible. En la salud, en la seguridad y demás. ¿Vos te imaginás la escuela de concentración de Azucena que los alumnos tengan que tener un voucher? ¿A dónde van a elegir? Digo, hay cosas que son muy locas. Hay cosas que... Que estamos mal, es cierto. Que hay que hacer cambios, también. Pero de manera organizada, hay que tener una programación, generar la confianza, porque si no, vamos a ir... En lugar de avanzar, vamos a retroceder, vamos a generar un caos económico y una crisis social que no sabemos cómo termina. Después, ahora lo tenemos que despedir a Raúl, como sé que Raúl siempre mira ECO TV o escucha la radio del ECO, después vamos a leer la cantidad de mensajes que han llegado. Sí. Algunos para agradecer, otros para consultar. Correcto. Una pregunta que le pido, por sí o por no, como dirían en el debate. ¿Está hecho en masa por sí? No casi, pero concretamente, preguntan cómo afiliarse a AMEN. Cómo hay que hacer... Cómo asociarse a AMEN. Rapidito. Cómo asociarse a AMEN. San Martín 840, 822, al lado de la farmacia. Ahí está la oficina administrativa. Bien. Muchas gracias. Y Claudio, vos decías en el orden local. Y en el orden local hay que barajar y dar de vuelta. Ya estoy en una etapa de amor y paz. No voy a repetir algunos conceptos que he dicho en otro momento. Hablamos de justicialismo, justicialismo a nivel local. Claro. Entonces, los viejos peronistas tenemos que retomar otra vez las banderas del justicialismo, de la educación, del respeto, del trabajo, de ese tipo de cosas. Y no pensar a ver cómo llegamos a la política pensando que la política tiene que ser nuestra salvación. Es un poco así. Yo esto lo aprendí en el Jardín de Infantes de Azucena y en la Universidad de Azucena. ¿Barajar y dar de nuevo? Sí, claro. No podés jugar con las mismas cartas. Pero el justicialismo hace unos cuantos años que estás jugando con las mismas cartas. Sí, porque la lapicera en los últimos años ha estado siempre en el mismo escritorio. Y los que pensamos diferente no hemos tenido la capacidad, ni la voluntad, ni las ganas de sublevarnos y ver cómo cambiamos esa historia. Y así y todo, así y todo, orgánico, orgánico, vos lo dijiste. Yo acompañé a Rogelio. Exactamente se le iba a preguntar si lo que veíamos últimamente era disciplina partidaria, como quien dice, y no convencimiento. Disciplina partidaria y también producto de charlas, producto de razonamientos y de entender que si algunas cosas no se hacen por casualidad. Esto hemos charlado mucho con Rogelio y él ha empezado a entender que hay que ver las cosas de manera distinta y proceder de manera distinta. Y cuando freís los chicharrones, ahí ves la grasa que queda. Este barajar y dar de nuevo, ¿significaría soltarle la mano a Iparraguirre? No, no, no. Pregunto. No, yo no le suelto la mano a nadie. Yo a Gata puedo cruzar la calle solo. Pero, nada, no es soltarle la mano. Está demostrado, está demostrado, está demostrado que Tandil tiene características muy especiales. Yo, un día, con un grupo afín a Rogelio, les dije, si nosotros no pensamos, no pensamos un proyecto político pensando en cómo es la gente de Tandil, no podemos hacer política para los que son nuestros adherentes. Porque eso sabemos que nos votan. Tenemos que generar un proyecto político para los que no nos votan. Bueno, te puedo pedir un favor, vos sos casi un amigo de la casa, no mirás ahí a la cámara 2 y tirás la frase, el título que vos dijiste, porque lo va a usar, digamos, como para la edición, ¿no? Nuestro compañero Matías, que, nada, es repetir lo que vos dijiste. En el justicialismo, Tandilensa hay que barajar y dar de nuevo. Pará, ahí. Dada la situación actual, los antecedentes, hay que construir para el futuro. En el justicialismo, en Tandil, hay que orejear, barajar y dar de nuevo. ¿Bien? Y generar un proyecto de esperanza absolutamente con todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.